Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes. En el día de hoy, en las noticias locales, contarles acerca de la finalización del torneo de baloncesto local. Allí, los mejores equipos estuvieron presentes. Con la participación de diferentes equipos de instituciones educativas, organizaciones y colectivos, finalizó durante esta semana el torneo municipal de baloncesto en sus diferentes categorías. Es un excelente balance, ya que con los niños no tuvimos ninguna dificultad. Siempre se programaba cada ocho días, todos los miércoles, dándole la oportunidad de que los muchachos tuvieran esta participación. Y desde la dirección técnica de deportes, tuvieron un buen acompañamiento para dar final y terminar en un excelente, con estos torneos institucionales. En la categoría tripletas masculino, el campeón fue Warriors y el segundo del Chicken. En femenino, las primeras fueron simplemente nosotras y segundas el de Mabel. En tripletas categoría B mixto, el campeón fue Limosneros y el segundo los Bronx. Y en la categoría mixta A, el primer lugar fue para los Lakers y el segundo el niño y sus niñeras. Para el próximo año se espera continuar fortaleciendo el torneo de baloncesto, donde se espera la participación masiva de los sonsoneños. Claro, la idea es continuar con ellos, seguir un proceso con los niños, porque le tenemos que apuntar realmente a estos jóvenes, que tienen la oportunidad y le dan ganas de estar en este deporte, para sacarlo adelante y tener un buen apoyo de cada institución educativa, para tener un mejor proceso y acompañamiento desde la dirección técnica de deportes. Gracias.